aplica la trampa del Ousay y gana la posición correctamente vean que hermoso remate de pase de Pachito Vidal que es un buen partido todavía, ahí está nuevamente el arquero la verdad que se comió todos los apagues él está apagando, se lanza el arquero y ahí está, pelota al fondo de la red y ahí está, pelota al fondo de la red